Soltera, casada, con novio, ¿cómo andas aquí qué? Tengo 25 años y soy soltera. Tres cosas que busquen en un hombre y tres, dos, uno, ya. Guapo, que me haga sonreír y me respete. Trabajador. ¿Y a qué te dedicas, mamacita? Hago uñas, maquillaje, peinado. ¿Todo tú solita? Sí. Mira, una mujer que llegue y se para así, en una prueba de talento. Con esa actitud también va a espantar a los novios porque ya está así como qué. En perra. ¿Por qué? Está intoxiquísima. Está intoxiquísima. Ay, a los hombres les encanta. Ajá, a ellos se aman las tóxicas. Sinceramente, he cantado cuando me baño, nada más. Pero lo que voy a hacer hoy es algo muy diferente a lo que he cantado siempre.